En base a la situación que actualmente estamos viviendo en nuestro estado, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, en la Dirección de Desarrollo Municipal y Humano nos unimos al llamado de nuestras autoridades para hacer el exhorto a la ciudadanía a seguir las medidas de sanidad y de seguridad para prevenir la propagación del virus. Es por eso que hoy quiero compartirles la siguiente información. Con la llegada de las vacaciones del mes de julio y parte de agosto, el gobierno municipal que encabeza el licenciado Jorge Salón del Palacio, tiene establecido una serie de medidas para atender a los paisanos que vienen de vacaciones, entre ellos los repatriados. A través de la Oficina de Atención a Migrantes del Municipio de Desarrollo Social y Humano y en coordinación con el Instituto de Atención y Protección al Migrante y su familia, ya se trabaja en acciones preventivas y evitar la propagación del COVID-19 ante el retorno de duranguenses que vienen de la Unión Americana. Y como un compromiso hacia la sociedad duranguense, se le solicita a nuestros connacionales que se aiglen los primeros 14 días de su arribo a la entidad y así evitar el contacto con sus seres queridos, familiares, amigos y proteger de esta forma primeramente a ellos mismos y a las familias y a la ciudadanía en general. En caso de presentar síntomas como fiebre, malestar general, tos, estornudos, dolor de cabeza y dificultad para respirar, también se le recomienda no automedicarse y mejor llamar al teléfono 800-822-2200 para que se les indique lo que deben de hacer para someterse a un tratamiento médico. Estas acciones se reforzarán con la distribución de dípticos informativos en la central de autobuses, plazas y aeropuertos. La aplicación de gel antibacterial y la distribución de cubrebocas se las distribuirá a nuestros paisanos y estas acciones las iniciaremos ya en los siguientes días. Por su atención, muchas gracias.